Cancha del Estadio Azteca, el América recibiendo a los Pumas de la Universidad en una entrada floja en relación a lo que representa este partido. Aquí la primera llegada de Pumas, Ochoa mandó a córner, Solari remata, Zambuesa no la puede empujar al fondo de la red y Pumas no podía notar, Chispa Velarde con el trazo. Ahí viene Scoco, cambió perfil a la derecha, el tiro bien controlado por Ochoa y fue todo lo de Pumas porque América empezó a jugar bien y Arguello metió este disparo que pasó cerca. Jugadón de Cabañas, Richard Núñez remata, gol de la América. Al minuto 34, 1 por 0, vean qué servicio de Cabañas. Ya si no metía esta Richard Núñez, ahí estaba logrando el 1 por 0 al 34 y luego viene esta combinación, Cabañas, Richard Núñez. Cabañas va a esperar el centro remate, gol de la América. Al 42, cayó la segunda anotación, gran combinación y el remate de Cabañas. Scoco intentando el disparo, otra vez Ochoa controlaba la pelota. Segunda mitad, Silva mete servicio, Cabañas remata, Bernal reacciona y manda tiro de esquina. Este esférico hacia el frente, Richard Núñez y Bernal que estaba rechazando. Hugo León Guajardo señalando el tiro de esquina y el remate. La pelota pegó en el travesaño, en el remate de González. Nuevamente, el equipo americanista que iba al ataque con Quique Esqueda le pegó de zurda, muy cruzado. El cañonazo, Pumas intentó hacer algo. Scoco tenía la pelota, Soldari la controló, le pegó de derecha Ochoa sin problemas. Hugo León Guajardo con el silbatazo. El América derrotó a los Pumas, 2 a 0. En el grupo número 2, América y Atlante tienen 4 puntos. Atlas, Santos y Monterrey con 3 unidades. Veracruz ya sumó un puntito.